El Real Titánico de la Viana 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 Bueno, el año pasado han ascendido de primera regional a tercera división Y aquí están disputando un partido de pretemporada contra el Real Oviedo B También conocido como Real Oviedo B-Tusta En el que el encuentro va 0-0 El Real Titánico de la Viana, a pesar de ser un recién ascendido Y jugar contra un equipo de una categoría más Está aguantando bien el tipo Y está jugando un gran partido Mientras el Real Oviedo B-Tusta Tampoco ha conseguido generar importantes esfuerzos Vale, pues vamos a contar un poco más de la historia del segundo club más antiguo Asturias Por detrás del Real Avilés Que es el Real Titánico de la Viana El equipo que es local hoy En el que están expresos frente al Real Oviedo B-Tusta Club fundado en 1912 108 años de historia Centenario en 2012 El Real Titánico de la Viana Es uno de los clubes honestos, modestos de Asturias Más típico Sí, también cabe destacar Que es un club Que se ha jugado siempre Entre tercera división Y categorías inferiores Como regional Y preferentes Y no ha salido nunca a segunda B A pesar de haber disputado Algunos problemas en la noche Como por ejemplo Conocidos equipos Como el Rayo Majadago Y no ha salido nunca a nadie 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 Primer gol del Real Oviedo. Se adelanta el equipo veteense del marcador. Primero, queremos despedir a la cámara, que se nos acaba de morir. Es una pena, pero bueno. El partido ha finalizado 0-1, favorable al Real Oviedo-B o Betusta, gracias a un gol en la segunda parte. Sí, a pesar de la diferencia de categorías y que el Real Titánico es un reciente partido de la división del fútbol español, ha sido un partido muy igualado. Por un gol solo se ha decidido. Sí, y el Titánico ha conseguido plantarle cara como si fuera de la misma división al Real Oviedo-B. Todavía le queda bastante trabajo de aquí al inicio de la liga. Antes de marcharnos ya para casa, queríamos contaros un poco la historia del equipo al que el Real Titánico se enfrentaba hoy, el Real Oviedo-Betusta. Bueno, el Real Oviedo-Betusta es un club que ha militado sobre todos sus partidos en la segunda división B últimamente. Su mejor clasificación en esta categoría ha sido un quinto puesto que le privó de disputar el playoff a segunda en la temporada 2018-2019, hace dos años. Y también ha pasado por épocas en las que, por culpa de su equipo total, porque es un filial, el Real Oviedo cuando estuvo en tercera división no pudo inscribirse en una categoría profesional. En 2002. Y tuvo que ser de alguna forma, no refundado, pero volver a competir cuando ya el Real Oviedo empezó a ganar categorías y empezó a ganar logros. Que fue tres años después cuando por fin se pudieron inscribir en la segunda regional. Queríamos agradecer al Real Titánico de la Viana que nos haya dejado acceder a sus instalaciones para grabar o como prensa en el día de hoy, en el que se enfrentaban al Real Oviedo-Betusta, en el primer amistoso a puerta abierta de esta temporada del club de la Viana. Sí, y al fin y al cabo ni nos han hecho pagar la entrada ni nos han hecho marchar ahora, porque estamos solos ahora mismo en el campo, nos han dejado grabar todo lo que queramos, una accesibilidad increíble y una amabilidad que le vamos a agradecer al club. Y bueno, yo me he llevado de recuerdo esta camiseta del Titánico de la Viana, que se la agradezco mucho, es muy bonita, y bueno, la guardaré siempre. Y si os ha gustado el vídeo, pues dale like, comparte y todas esas buenas que decimos, y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nada, pronto volveremos con más fútbol. 100.000 likes para el próximo vídeo.